Sin duda, maravillosas e impactantes tecnologías que permiten una mayor accesibilidad. Agradecemos a Ricardo y a cada expositor por compartir este increíble trabajo con toda la audiencia el día de hoy. Esta sesión nos demuestra, al igual que la anterior, cómo la tecnología es una herramienta para la inclusión plena y efectiva de todas las personas. A continuación, tenemos nuestra sesión de Impact Transfer. Esta iniciativa conjunta de Fundación ESL, Fundación Descubre Meya y Ashoka, año a año busca apoyar las prácticas más innovadoras para replicarlas a nivel global. Escucharemos a tres exalumnos del programa interesados en crecer en América Latina, España y todo el mundo hispanoparlante. Contaremos con la moderación de Chesarina Niculae, consultora de Ashoka y líder del programa durante los últimos dos años. Además, conoceremos tres iniciativas. Primero, Senderismo Sin Límites, de Fundación ERES, una fundación chilena que ha creado monociclos inclusivos para llevar a personas con discapacidad a lugares naturales que de otro modo sería imposible hacerlo. También escucharemos al programa World Around You, de RIT, una librería en línea que ofrece recursos de lectura de alta calidad, en lengua de señas y lenguaje escrito para personas sordas y sus familias. Por último, conoceremos a Up and Town Companion, la que permite a personas con movilidad reducida utilizar el transporte público de manera autónoma. Los invitamos a conocerlas. Hola, y bienvenidos a la sesión de Impact Transfer. Muy buenos días, muy buenas tardes. En función de en qué lugar del mundo nos están conectando con nosotros hoy. Mi nombre es Chuderna Inculáe, soy la moderadora de esta sesión y la gerente del programa Zero Project Impact Transfer, un programa diseñado en colaboración entre Zero Project Fundación Descubre Media Shoka. Soy una mujer con pelo rubio, ojos verde-azul, y estoy usando una blusa rosa y una chaqueta negra hoy. Tengo el gran, gran placer de compartir este espacio con tres innovaciones sociales que fueron parte de nuestro programa Impact Transfer de este año. Y bueno, el propósito de hoy es realmente de dar el espacio a ellos para que comparten su gran trabajo, sus planes de replicación dentro del mundo, América Latina y el mundo hispano parlante. Y bueno, ellos todos tienen la meta de llegar a todo el mundo al final. Y hoy van a compartir su trabajo y también van a compartir sus aprendizajes dentro del proceso de replicación, que no es para nada fácil. Entonces, hoy es el enfoque en ellos, pero antes de presentarlos y darle el espacio, les comento un poco sobre el programa Impact Transfer, para quienes no lo conozcan. El programa empezó unos cinco años atrás y desde entonces hemos colaborado con 51 innovaciones sociales de 26 países, ya tenemos todos los continentes y todos trabajando en diversas maneras para hacer el mundo mejor para personas con discapacidad. Hemos visto proyectos yendo desde India a Etiopía, desde Estados Unidos a Turquía, desde Brasil a Chile y queremos ver más. Y bueno, hoy estamos a dar otro paso, es a América Latina y ya. Dentro de esta sesión vamos a empezar con las presentaciones, las tres innovaciones sociales y después vamos a tener un panel en que ellos van a compartir sus aprendizajes. Dentro del tiempo del panel, por si tienen alguna pregunta que quieren poner a ellos, por favor que lo hagan y que se conecten con nosotros. Y bien, esta es mi introducción. Ahora quiero dar el espacio a nuestro primero, con el de hoy, a Fosno Cabrado, el CEO de Mass Factory. Hoy nos va a presentar cómo ellos en la Pinchown hacen el transporte público más accesible para personas con discapacidad. Ya, buenos días y buenas tardes a todos. Perdonad, no había desactivado el mute. Gracias por tenernos nuevamente en esta sesión tan interesante. Gracias por tu presentación, César. ¿Inicio la presentación? Vale, entonces voy a iniciar el compartir pantalla. Ok, I'm just going to begin my presentation. Let me share my screen here. Once again, I will present myself. I am a man of about 50 years old. I've got brown hair and I'm wearing a blue checked shirt, something like that. Okay. I'm just going to start off. I'm just going to start off. I know. I'm going to start off. We're going to talk about the Appentown Companion. Es un asistido. Es un asistido que pueda ser utilizado por el mayor número de personas y, por otro lado, que esa tecnología sea utilizada en el bien social que sea aplicada a la mejora de la vida de todos los ciudadanos. Nuestro, como decía el nombre de la compañía, es Mass Factory, pero todos nuestros productos se llaman Apantown, es la marca de la compañía. Como ya la Organización Mundial de la Salud, en su informe para la discapacidad del año 2010, nos hacía notar que el acceso limitado al transporte es una de las principales causas de exclusión y discriminación. ¿Qué es lo que a día de hoy facilita la movilidad de personas con discapacidad o personas en su amplio sentido vulnerables? Uno es la autorización de vehículos adaptados. Hacen un gran servicio, pero tienen una serie de inconvenientes, que son unos proyectos muy rígidos y unos horarios también muy estrictos. Es un sistema no sostenible debido a la prevalencia de enfermedades crónicas y al envejecimiento de la población y, por otro lado, no permite que esas personas se puedan incluir, puedan viajar conjuntamente con el resto de la sociedad. Es un sistema no inclusivo. Si no podemos utilizar el transporte adaptado porque no hay disposición al servicio, porque no somos elegibles para el sistema, pues muchos de los usuarios van acompañados con familiares o personas allegadas y voluntarios. ¿Pero qué ocurre cuando no hay personas que te puedan acompañar, no hay voluntarios que puedan acompañarte y no se tenga acceso al vehículo adaptado o me haya levantado 10 minutos tarde y haya pedido al vehículo adaptado? Pues que me he de quedar en casa. Y ese es uno de los grandes problemas. Las personas se quedan en casa y no tienen igualdad de oportunidades. ¿Qué barreras encontramos para que las personas puedan utilizar, todo tipo de personas puedan utilizar el transporte público? Pues depende de sus capacidades. Si vemos en unas personas con discapacidad física, la principal barrera es la arquitectural. Si hablamos de personas con discapacidad sensorial, hay barreras arquitecturales, pero hay barreras en la orientación y hay barreras en la comunicación. Si hablamos de personas con discapacidad cognitiva, hay problemas, hay barreras de orientación y barreras de comunicación. Y personas con disfunciones mentales o de memoria tienen también las mismas barreras que las personas con discapacidad cognitiva, orientación y comunicación. Finalmente, las personas mayores cumplen o tienen que superar las tres barreras, tanto la arquitectural como la de orientación como la de comunicación. ¿Cuál es la solución? Nuestro sistema ha plantado un compañero. Como decía, es un sistema de navegación puerta a puerta que capacita a personas con movilidad reducida a utilizar el transporte público de manera autónoma y segura. Ahora vamos a ver un ejemplo de un usuario utilizando el sistema. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el sistema de navegación? ¿Cuál es el sistema de navegación? Estelle, allô? Minutad, es Simon, de la Estelle. ¿Tu m'entend bien? Ja, ya te entiendo bien. Perfect. En este momento, tú te diriges en la mala dirección para tu destination. ¿Ja, ya? Ja, ya. En este momento, tú está en la Rue Cosmodome. va falloir que tu fases demi-tour, que tu reviennes sur tes pas. Sur la rue Pierre-Péladeau? Exactement. Tu vas revenir sur la rue Pierre-Péladeau et tu vas marcher jusqu'au coin Centropoli. D'accord. Continuée jusqu'à la Porte-André, qui est juste là! Felicitations, Benjamin. La barrera arquitectural la conseguimos eliminar utilizando un planificador de ruta que es utilizado por el usuario, por un familiar o un cuidador, seleccionando los transportes, las líneas y los intercambiadores preferidos y accesibles para su discapacidad. Al mismo tiempo se puede determinar el viaje en cuanto a un equilibrio entre caminar y duración del viaje, la inclinación del terreno, la accesibilidad del terreno y la peligrosidad. Podemos determinar en qué hacer el usuario caminará, en qué paso de peatones cruzará la calle y todo eso dándole indicaciones personalizadas acorde a sus capacidades. La barrera de orientación y comunicación para el usuario es superada por una parte por el teléfono móvil. ¿Por qué? El teléfono móvil le da indicaciones de guiado siguiendo un diseño universal, es decir, recibe información adaptada a las capacidades del usuario, que pueden ser audio, texto, pictogramas, imágenes, vibración y mapas. Pero también el teléfono móvil tiene otra gran funcionalidad y es la de enviar información al sistema para que desde el sistema se pueda ver en qué punto está el usuario en el viaje y si tiene algún tipo de problema durante el trayecto. Esa es la parte que le ayuda al usuario a llegar al destino. No solo la aplicación móvil le da información sobre cómo tiene que hacer el siguiente paso, sino que en la situación de que haya algún tipo de incidencia, hay alguien que está observando al usuario, detecta esa incidencia, comunica con el usuario de manera inmediata y le orienta. Es como habíamos visto en el vídeo que hay una persona que llama a Benjamín y Benjamín le da indicaciones para que Benjamín vuelva a su ruta. De esa manera conseguimos que el usuario le reciba la comunicación adecuada y que pueda ser orientado en caso de pérdida. Tenemos ese progreso de viaje y cobertura y tenemos esa parte de observación de cada uno de dos roles diferentes del sistema y por último esa asistencia remota. El sistema, aquí tenemos todos los roles, hemos visto el usuario, hay el asistente que es la persona que ayuda al usuario a planificar la ruta, así que puede observar durante el viaje una parte de observación y asistencia remota, que es el operador que hemos visto en el vídeo, y también tenemos la capacidad de tener una red de voluntarios en la ciudad que en el caso de necesitar asistencia en sito pueda desplazarse el ángel más cercano y proporcionarles ayuda. El impacto que tiene para el sistema es doble. Hay un impacto social, puesto que los usuarios aumentan el número y complejidad de sus viajes. No solo hacen el viaje de casa al trabajo, sino que añaden viajes más largos y más complejos. Los familiares están tranquilos porque saben que hay alguien que está velando porque sus hijos o sus familiares lleguen al destino de manera segura y hay un impacto económico, puesto que hay una reducción muy importante en la hora de desplazar a esas personas con discapacidad. Dejamos utilizar transporte adaptado, vehículos adaptados o transportes más caros por el transporte público, representando un ahorro de más de 6.000 euros al año por usuario en media. Tenemos a día de hoy más de 500 usuarios en el sistema, distribuidos en Barcelona, Madrid, Mala y Vigo en España y Laval y Longuil, dos ciudades de Canadá. Nuestros clientes, como trabajamos en el mundo de la movilidad, del transporte público, de las personas con discapacidad, evidentemente son operadores de transporte o autoridades de transporte y organizaciones de personas con discapacidad. El modelo en el que se basa nuestro negocio es en el de licenciar el sistema. Nuestros clientes licencian el uso del sistema y, por ello, pagan un fee anual. Nuestro objetivo es replicar el sistema Pantón Compañón allá y aquellos lugares donde, como condición, sí que hay una condición sine qua non y es que el servicio de transporte público debe ser fiable, debe ser robusto. Vamos a poner personas con ciertas discapacidades en el transporte público y tenemos que asegurar que el transporte público es fiable. Buscamos, para llegar a ese plan de replicación, alianzas con organizaciones de personas con discapacidad y autoridades y operadores de transporte de esas áreas. El sistema ha sido reconocido por diferentes organizaciones. Este año recibimos el Zero Project Award, pero también hemos sido reconocidos por Ronald Cruz Roja, por Fundación Vodafone y otras organizaciones en todo el mundo. Para nosotros lo más importante es lo que nos dicen los usuarios cuando utilizan el sistema. En este caso, Iris es una usuaria con discapacidad visual total y nos dice que ella se siente segura cuando se desplaza utilizando Pantón Compañón. No depende de nadie más que de ella misma con el sistema. Les invito también a visitar algunos de estos enlaces donde encontrarán información adicional y vídeos del sistema y, finalmente, mis datos de contacto. Muchas gracias. Cualquier cuestión, pues la responderemos durante el panel. Muchas gracias, Faust, por presentar este sistema que es tan completo y que está pensado para hacer la transportación pública tan accesible. Ahora nos vamos desde España, donde está obligado Faust, hasta, bueno, Estados Unidos en general, pero hay una combinación, Estados Unidos y Europa. Y tengo el placer de presentar a Chris Kurtz y Thomas T. Sarche, que están de Rochester in Cities of Technology y nos van a presentar World Around You, el mundo alrededor de aquí. Chris va a presentar usando lengua de diseño americana y Thomas T. Sarche será su voz. Hola, quiero darles las gracias por invitarnos hoy a presentar y Thomas T. Sarche está aquí conmigo para poder entregar en la traducción al inglés. Nosotros hemos trabajado en este proyecto en conjunto. Estamos muy emocionados en presentarles nuestro trabajo y esperamos desarrollar nuevas asociaciones o alianzas en el futuro. Voy a avanzar y voy a compartir mi pantalla en este momento. Soy profesor en el Instituto de Tecnología de Rochester y tenemos 1500 personas en pregrado que tienen discapacidades auditivas en mi universidad. Yo me enfoco en la capacitación en profesores y tratar de promover el conocimiento acerca de los niños sordos en el mundo. Y Thomas T. Sarche, mi colega aquí, es del equipo de asistentes y también es la directora del Centro de Comunicación Internacional, quien también trabaja con diferentes países para trabajar en estos programas de educación para sordos. La idea es presentar nuestros proyectos o nuestro proyecto que se llama World Around You o WEI por sus iniciales en inglés. Quisiera pasar un momento con ustedes y piensen qué es lo que pasa en el mundo cuando los niños sordos y lo que ellos experimentan. En el mundo hay 34 mil niños sordos, 34 millones de niños sordos, pero de esos 34 millones de niños sordos, solamente 2% tienen acceso al lenguaje o al idioma. 2% de esos niños sordos tienen acceso al idioma escrito o hablado. Es un número muy bajo del número total de niños sordos. Sabemos por investigación que el acceso al idioma es crítico para poder entregar una buena calidad de vida para que los niños tengan educación, para que tengan un trabajo y para que vivan de manera autónoma. Las personas se preguntan por qué 2%, por qué tan bajo ese porcentaje. Y una de las razones es que hay razones, tomas de decisiones, también razones relacionadas con la falta de acceso a la educación y falta de acceso a diferentes posibilidades. Por esta falta de acceso a los materiales escritos y también a las historias, quiere decir que ellos tienen bajas tasas de conocimiento, lo que quiere decir que se aíslan, que tienen una calidad de vida baja. Y eso significa que estos niños podrían ser totalmente, tener muy baja tasa de información o de conocimiento y quizás no puedan tener ninguna opción para su trabajo porque no tienen ese acceso. Al entender el significado de este desafío, queremos abordar este gran desafío para aumentar ese conocimiento en los niños. Y este desafío para la lectura, lo que implica buscar tecnologías donde se tienen algunos fondos. Y así desarrollamos esta plataforma que se llama World Around You o Way. Y al comienzo iniciamos con las Filipinas. Y ahora nos hemos expandido a otros países del mundo en los últimos dos años y medio. La plataforma se llama World Around You e incluye diferentes componentes. Es una plataforma de fuente abierta que está disponible en la web. Lo que quiere decir que las diferentes comunidades pueden crear contenido dentro de esta plataforma. Y los miembros de la comunidad pueden ser individuos, pueden ser contadores de historias, pueden ser ilustradores, autores. Y todas estas personas crean las historias para la plataforma. Además, este proyecto involucra la importancia de distribuir los valores y la información del lenguaje de señas. Y esto ayuda al desarrollo de los niños y el desarrollo de su confianza y su autoestima. Esta también funciona con familias para trabajar en sus casas desarrollando la lectura compartida con los niños y también se hacen las escuelas. Y un tercer componente de la plataforma involucra detalles de cómo desarrollar contenido. Por ejemplo, historias para la plataforma, compartir recursos de lectura. Y en conjunto tenemos una biblioteca en línea con un número de historias en una gran cantidad de idiomas. Es en línea y la capacitación para crear historias también está disponible en esta plataforma. En esta diapositiva muestro cómo se ve la plataforma y en el otro lado muestro cómo es la interfaz del rector. Tenemos las historias de la biblioteca en línea que funciona en esta interfaz. El lector puede elegir cuál es el idioma que quieren utilizar para su historia y luego tendrán un lenguaje escrito, un componente de lengua de señas y el lector puede elegir cada uno de esos por el para el idioma que en que quieran abordar la historia. Y en esta interfaz creamos basados en pruebas de campo con la comunidad sorda en las Filipinas y también con los profesores de allá. Lo que es único acerca de esta plataforma no es como YouTube. Si ustedes observan un video en una de esas plataformas donde ven que el lector quiere ver los captions, en nuestra plataforma se decide o se diseña que pueden cambiar la atención en la historia. Si se ve, por ejemplo, en idioma, en lenguaje de señas y también se pueden leer los captions de manera independiente. Por lo tanto, le da al lector mayor control al momento de ver los materiales y también tiene una característica para pasar las hojas como si estuviesen utilizando un libro. Al costado derecho, estas son imágenes de la interfaz del creador. Y en esta interfaz hay herramientas que pueden permitir construir, se puede contribuir a cualquier historia o crear nuevas historias en la parte de atrás de nuestra plataforma. Hay un es muy es una interfaz muy fácil de utilizar. Se pueden subir historias. También podemos añadir glosarios, bloc, vocabulario que los niños sordos quieren aprender al momento de leer cada una de estas historias. Nuestra estrategia se ha enfocado en desarrollar alianzas con diferentes países. Hemos hablado de acerca de los valores relacionados con desarrollar habilidades de electroestructura, también identificar los miembros de la comunidad que pueden involucrarse en esto y también enfatizamos en la importancia de contar con miembros de la comunidad sorda en las decisiones de este proceso. Porque creemos que empoderar a las comunidades y cómo comparten y desarrollan sus historias y cómo colaboran con los demás pueden volverlos, hacerlos más autosuficientes. La plataforma es de fuente abierta, por lo tanto licencias abiertas. Cualquiera que lo esté utilizando en cualquier país puede hacer edición o crear nuevo contenido para esta plataforma. A través de nuestras alianzas queremos identificar y crear mejores prácticas que sean importantes para el desarrollo de las historias. Cada país tiene por lo menos uno o más idiomas únicos, por lo tanto queremos tener consistencias en la producción de las historias. A través de nuestra capacitación y ayuda a las comunidades se refleja cuando comparamos los idiomas de su propio país. Y nuestra estrategia es trabajar con cada una de las comunidades para que sean autosuficientes y que continúen creciendo en su plataforma para su propio uso. Y queremos que puedan seguir creciendo y contribuir con historias y puedan aumentar la tasa de alfabetismo en este sentido. A este punto trabajamos con seis países, la mayoría en el sudeste asiático. Hemos desarrollado una gran cantidad de usuarios para nuestra plataforma y ahora las personas sordas están dando el paso y se dan cuenta que son pueden ser creadores, ilustradores y participar. Y participes en la creación de esta nueva biblioteca. A través de estas historias podemos distribuir y tener más conciencia acerca de esta población sorda en los medios sociales o en las redes sociales. Cuando tuvimos un niño sordo, una niña sorda que estaba mirando estas historias en Filipinas y puede verse a sí misma creando esas historias para la plataforma. Esta niña sorda está haciendo estos modelos de rol y esto aumenta su autoestima. Es una historia bastante potente. También tenemos padres que están involucrados y niños que están involucrados y estamos haciendo lo que se llama este negocio familiar de alguna manera y cómo se puede utilizar estas historias, la tecnología y mostrarles las mejores prácticas al leer en conjunto entre padres y niños. Y en los próximos meses vamos a recoger datos de estas familias para informar de mejor manera nuestras prácticas con ellos. Nuestra meta futura es poder replicar este modelo y queremos replicarlo y enfocarlo especialmente en Chile y Colombia, en Sudamérica para ayudar a expandir la plataforma Wey. Y también tenemos unos socios en estos países para poder fomentar la conciencia entre los la comunidad sorda. Queremos tener asociaciones con asociaciones de personas sordas con niños para poder crear estas historias y que estén interesados en contribuir en nuestra plataforma. Por favor, contáctenos si están interesados, si tienen alguna pregunta, queremos trabajar con ustedes en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you, Grace and Tommy, for that wonderful presentation. Para su presentación sobre cómo hacer la literatura de lenguaje y la literatura tan accesible para niños, sus familias y la comunidad en general. Después de ustedes, vamos a pasar para la última presentación de hoy, que es de Glenda Doral. Tengo el placer de invitar a la señora. Glenda es la fundadora y la presidenta de Fundación Eros de Chile. Glenda nos va a presentar el programa Senderismo sin límites, enfocada en la accesibilidad en las zonas naturales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer recibir esta invitación y especialmente poder compartir este espacio con tan importantes presentaciones. Se fue al final, pero vamos, ya resolvimos y estamos nuevamente aquí para ustedes. Bien, quiero darles la bienvenida a todas a la presentación del programa Senderismo sin límites. Mi nombre es Glenda Durán. Soy, como dice Cesarina, presidenta y fundadora de Fundación Eros. Y soy madre de seis hijos, profesora, uno de mis hijos con discapacidad adquirida. Un placer compartir con ustedes. Somos fundacioneres, trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad y su familia. Y el programa que le vamos a presentar es Senderismo sin límites. Es un programa que ofrece distintas respuestas a los problemas de accesibilidad a la naturaleza a los que nos vemos enfrentados, especialmente las personas con discapacidad. Sabemos que la naturaleza ofrece espacios de bienestar, que es un espacio que mejora la calidad de vida. Pero sin embargo, también sabemos que es muy difícil acceder a la naturaleza por distintas razones. Es por esta razón, es por este motivo que nosotros como fundación hemos diseñado Senderismo sin límites, que es un programa que justamente lo que permite es que todas las personas, sin excepción de ninguna condición, puedan disfrutar de los parques y de los espacios naturales. Senderismo sin límites tiene varias acciones que conforman este programa, incluyendo la silla de senderismo, los recorridos inclusivos a través de esta silla especialmente diseñada, capacitación de equipo, pero también capacitaciones de beneficiarios para poder ocupar puestos de trabajo también en esta área. La silla tiene varias características, es operada por dos o más personas, y además tiene un armado intuitivo, es fabricada, diseñada por nosotros y fabricada localmente. Aquí en esta fotografía se observa un recorrido por el Parque Cantalao, la ciudad de Santiago, acompañado, cierto, a ideas de numerosos voluntarios. La silla, cierto, como les decía, tiene una fabricación local y tiene una serie de características que le permiten un recorrido seguro y disfrutar de la naturaleza en el sector que se recorra. En la fotografía que le estábamos presentando, podemos apreciar a Rodrigo, un beneficiario, y a Cristian, un voluntario, en uno de los recorridos inclusivos por uno de los parques que visitamos permanentemente. Y hemos definido los recorridos inclusivos como una experiencia de inclusión, de vinculación, pero también de bienestar. Los recorridos inclusivos cuentan también con una serie de adaptaciones, por ejemplo, material accesible, que muestra la flora, la fauna, la geografía de las distintas comunidades locales. Lo importante es poder, a través de ello, permitir, cierto, una ecuación ambiental para todos. También contempla la posibilidad, cierto, de tener material especialmente diseñado para la inmersión en la atmósfera del bosque, para poder tener actividades de acto cuidado, que también nos hacen, especialmente en este contexto de pandemia. Incluye, además, evaluaciones de recorrido, la adaptación de ellos para hacer, cierto, esta experiencia en todos los lugares. Las capacitaciones que contempla el programa están dirigidas especialmente a voluntarios, a operadores turísticos. Hemos realizado numerosas capacitaciones a guardaparques, pero lo que especialmente para nosotros tiene una relevancia es la formación de personas con discapacidad. En la fotografía a la derecha aparece Giancarlo, un joven de la Escuela Especial de Desarrollo de la Reina, que se ha formado como monitor en turismo. ¿Qué nos caracteriza? ¿Cuál es nuestro sueño? Nuestro sello. Nuestro sello tiene que ver con una solución factible, concreta, rápida, sin intervención de la naturaleza. A las personas les gusta disfrutar los parques tal cual son. Implican también que todos podemos trabajar co-creando mejoras, co-creando nuevos senderos, participando tanto, cierto, los que comúnmente son parte de este equipo y especialmente las personas con discapacidad. Tenemos más del 90% de satisfacción de nuestro usuario. Ocho de los parques de la Corporación Nacional Forestal de Chile tienen, cierto, en alianza con nosotros una preparación para realizar senderismo sin límite en sus territorios. ¿Qué es lo que buscamos? Alianza. Buscamos amigos que quieran sumarse a este lindo proyecto. Instituciones públicas, privadas, parques, organizaciones de y para personas con discapacidad. Que se sumen a las ya numerosas alianzas que tenemos, como por ejemplo con la Corporación Nacional Forestal, con Cernatur, con CNADI, con organizaciones de todo el país. Eso buscamos. Que se sumen, que se interesen y que ojalá formen parte de estos dos modelos que les queremos sugerir. Un modelo de implementación que implica adquirir la silla, capacitaciones, guías para realizar las actividades, pero principalmente la filosofía que incluye, cierto, la participación y la autonomía de las personas con discapacidad en los recorridos que hacemos. Y un segundo modelo que agrega además, cierto, este modelo de replicación, la formación de formadores. Es decir, queremos abarcar nuevos territorios con equipos formados que puedan ser capaces de replicar en sus localidades este programa. La idea es que trabajemos juntos, que nos sumemos, que crezcamos en conjunto, que podamos hacer que todos, sin distensión, puedan disfrutar de la naturaleza. Es una invitación a co-crear. Queremos compartir con ustedes nuestros datos de contacto. Esperamos que nos escriban, que se comuniquen y que hagamos de este mundo un lugar accesible para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Después de tu presentación, ahora me quiero ir fuera, a la naturaleza. Pero estamos aquí y gracias de nuevo a todos. Y ahora empezamos el panel. Después de esta sesión, le animamos a todos que entré en contacto con estas tres integridades de innovación especiales. Y por si ven alguna oportunidad de colaborar. Como ven, todos están más que 10 veces. Y ahora para aprender un poco de su camino. Es un camino de replicación hasta ahora, un camino de replicación en frente. Todos tienen esta experiencia y esta ambición. Y mi primera pregunta para todos es, hablando de su replicación hasta ahora, viendo una nueva geografía, que fuese una nueva región dentro del país, hubo un nuevo país en general, ¿cuál fue un reto de cada uno que han sobrepasado para llegar ahí? Y podemos empezar con Faustino. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta porque es un reto que creo que nos enfrentamos cada día. En nuestro caso, el mayor reto a la hora de replicar nuestro modelo es conocer el sistema de transporte asistido, ya no del país, sino incluso de región, incluso de regulaciones locales. Y eso es lo que hace más difícil de la replicación del modelo. No el modelo en sí, puesto que tecnológicamente es muy sencillo, es una aplicación móvil y una aplicación web que reside en la nube, con lo cual no tiene ninguna complejidad tecnológica. La complejidad es cómo el servicio queda recogido, queda incluido dentro del sistema de transporte asistido de esa municipalidad, de esa región o de ese país. Y ese es el mayor reto al que nos enfrentamos cuando vamos a una nueva área geográfica. Gracias, Faustino. Entonces, conocimiento del área. Cris. Gracias. 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 Para nosotros, uno de los mayores desafíos al replicar es que cuando empezamos nuestro proyecto, esto fue antes del COVID, entonces habíamos planificado hacer una capacitación en el sitio y trabajar con las comunidades locales. Y cuando la pandemia llegó, tuvimos que cambiar todo, hacerlo de manera remota. Y la comunidad sorda es el tipo de comunidad donde se involucran en experiencias donde les gusta interactuar entre sí. Y en este caso tuvimos que hacerlo remotamente, teníamos que reunirnos más frecuentemente y teníamos que mantener ese compromiso y asegurarnos de que progresáramos en las actividades. También tuvimos diferentes desafíos en relación con la traducción y también trabajar con diferentes partes interesadas e intentar discutir cómo abordar esos desafíos. Pero uno de los mayores beneficios que vimos fue que ya gracias a que hicimos estas colaboraciones internacionales con seis países, eso nos permitió a todos estos líderes conocerse y compartir su contexto único, sus desafíos únicos y lo que los afecta en cada país. Y ellos pudieron intercambiar esa información entre sí, lo que les dio mucho apoyo para el desarrollo de sus proyectos y eso fue muy importante. Gracias. Gracias. Gracias, Cris. Gracias. Sí, antes de la pandemia. Sí, sí, recorriu tierra. ¿Y Clendahl de qué parte? Mire, en un inicio creo que lo más complejo fue la transformación de la cultura. El permitir que las personas… Permitirse pensar por todos que es posible, que es necesario hacer cambios y que no necesariamente son muy costosos en cuanto a lo económico, en cuanto a las capacidades que hay que desarrollar. Entonces yo diría que las expectativas de las personas, las expectativas que tienen las organizaciones, generalmente estaban muy por debajo de la posibilidad de poder decir y avanzar rápidamente. Sin embargo, creo que una vez que vive la experiencia, cambia inmediatamente la percepción de aquello. Y es tan importante eso porque creo que desde las vivencias podemos ir justamente transformando la cultura y podemos ir también mostrando que es posible y que las personas se sienten tan satisfechas y les hace tanto bien. Estamos trabajando por eso desde distintos sentidos, pero creo que en Chile el tema de la transformación cultural es un tema que estamos entre todos tomando en consideración porque creemos que es donde va a poder mejorarse mucho más todos los temas de accesibilidad e inclusión. Interesante, si reunimos los retos hay de formacimiento, de cultura, de tecnología, pero lo que escuchamos de todos es que hay retos, retos son grandes y en cierto punto cuando hace el cambio aparece muchas sorpresas también del impacto que aparece. Y bueno, como ustedes saben muy bien, este camino de replicación no es para nada fácil, quería preguntarles muy brevemente qué les motiva seguir, qué les motiva enfrentar estos retos que son diferentes en cada lugar que van. Bueno, pues a veces más que motivación llega a ser hasta obstinación porque como muy bien decía Glenda, es una cuestión de ver cuál es la reacción de los usuarios, de las personas a las que estás mejorando la vida. Esa es la mayor motivación porque la vida cambia para ellos, el proyecto de Fundación Eres es increíble, el que personas con una discapacidad severa puedan disfrutar de la naturaleza. El nuestro es un poco más mundano porque hacer que se puedan desplazar por la ciudad también es importante, igual como el de Chris y Tommy, que puedan hacer llegar a esos millones de niños sordos la educación y poder cambiar las vidas. Entonces yo creo que lo que nos empuja es a todos, me he avanzado, perdonadme el resto, luego cada uno matizáis, pero lo que nos empuja es esa obstinación a hacer llegar al máximo número posible de personas una solución que permita mejorar sus vidas. Porque mejorar sus vidas tiene impacto no solo en sus vidas, sino un impacto en toda la sociedad y eso es lo más importante. Gracias, para más obstinación entonces. Glenda, ¿quieres seguir? Para ti. Bien, sí, yo comparto muchísimo lo que Faustino dice, la motivación es el bien común, la motivación es la justicia social, es la posibilidad de participación de todos, en todos los espacios. Creemos que es un tema de derecho, es una responsabilidad de derecho, que trabajemos y nos pongamos al servicio nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestro conocimiento, para que todos tengamos una mejor vida. Y eso es indiscutible, nadie nos puede decir que no, y nos fortalece y nos ancla esta necesidad y este deseo de trabajo permanente. Muy buena energía inspiradora ahora para todos nosotros. Lo que me motiva es asegurarnos de que haya acceso para estos niños a esas historias. Eso es lo que me motiva porque muchos niños sordos no tienen acceso a ninguna historia hasta mucho más adelante en su vida. Entonces, al exponer a los niños a las historias, les ayuda a desarrollar sus habilidades, les ayuda a comprender a las otras personas, a comprender la cultura. Y también les ayuda a promover la participación de protagonistas sordos en todas esas historias. Quiero compartir una experiencia bonita que tuve en las Filipinas. Me pidieron hacer una presentación a un grupo de 120 profesores entrenados para los sordos en Manila. Y durante esa presentación les mostramos lo que la comunidad de Manila, lo que hayan hecho con estas historias. Y las mostramos a los profesores y los profesores vieron las historias. Y la historia fue desarrollada por un filipino sordo. Y los profesores estaban impactados y decían, no puede ser, es imposible. Estos profesores tenían muy bajas expectativas. Y a través de ello les mostramos y elevamos que la comunidad sorda realmente importa y que se involucra en este proceso para poder aumentar o desarrollar mejor las habilidades de la comunidad sorda. Y creemos que es muy importante que los miembros de la comunidad sorda puedan participar en esto y compartir con los demás. Gracias. Como se nota como tema, todos empiezan desde el impacto, desde el derecho que las personas tienen y desde la inclusión, trabajando con la gente dentro de su modelo. Todos ustedes tienen otra cosa en común, que es trabajar con aliados. Están abiertos a trabajar, han trabajado, sus modelos incluyen varios aliados. Y quería preguntarles, ¿qué es importante para ustedes cuando empiezan la nueva alianza? ¿Cómo deciden si esto está bien para mi organización, para el impacto que quiero tener? Glenda, si quiere empezar. Glenda, no te podemos escuchar. Generalmente cuando buscamos alianza y buscamos cierto poder asociarnos, creo que es súper importante identificar el propósito. ¿Qué nos mueve? Y darnos cuenta que en ese mismo propósito está implícita y explícitamente también la posibilidad de hacer un servicio por el bien común. Eso creo que es sumamente interesante poder mostrarlo, pero también en general nosotros pensamos que la mejor forma de crear lazos por nuevas alianzas es haciéndolos vivir la experiencia. Cuando se vive la experiencia son capaces de entender mucho más allá desde la comprensión solo intelectual, sino que también desde las emociones, desde las relaciones, desde la empatía, que es posible construir en conjunto. Nosotros hemos siempre puesto como premisa que es posible hacer en conjunto, trabajar colaborativamente, que la co-construcción es posible y genera menos necesidades de energía de cada uno, pero que si se trabajan y se ponen en común va a ser más fácil llegar a cumplir los objetivos que se han propuesto. Mostrarles a las personas con discapacidad en un recorrido, ver la satisfacción que tienen, sin duda que ejerce mucho mayor impacto en ellos que la sencilla forma de lenguaje y hablar con ellos acerca de una temática. Vivir la experiencia creo que es una excelente forma de poder, ¿cómo se dice? Cautivar. Cautivar, vivir. Y por último, después de tres, me gustaría preguntar. Cuando empezamos a hablar con los socios potenciales, una de las cosas que es tan importante es mostrar los valores que tenemos en común, que ven que tenemos un entendimiento en común, objetivos en común, cómo queremos apoyar a los niños y para que ven las energías e inversiones que pueden hacer y que tengamos todo en común. Y uno de los desafíos es que todas estas historias, cuentos, son gratis. Entonces estamos trabajando con la licencia creativa en común. Entonces todo tiene que ser en forma gratuita. Entonces lo que necesitamos es que todos están invertidos en la creación y la distribución de todos estos cuentos. Y queremos que se mantengan gratuitos para que los niños, zorros y sus familias tienen acceso permanente y también que ese acceso aplique a sus colegios, sus maestras, para que todos estén más involucrados, más comprometidos, porque es todo gratuito. Por lo que vemos, queremos empezar de vivir, experimentar, entender, empatizar y después el compromiso con la solución. Me encantaría seguir esta conversación, pero entiendo que estamos casi a cerrar. Entonces vamos a ir para el mensaje final, que les invito a que lo co-creamos y que serían los consejos, que consejos tienen para proyectos, organizaciones, iniciativas sociales que quieren replicar su impacto. Y vamos a hacerlo un poco como una historia. Esto Chris nos estaba contando de historia. Y cada uno un consejo. Y después esperamos, ¿ok? Paus, ¿quieres empezar? Sí, gracias. Bueno, el primer consejo o recomendación es entender la necesidad, entender la posibilidad de esa replicación. No todas las experiencias, en todos los lugares puede ser replicada. Y hay que dedicarle un tiempo a analizar qué es lo que queremos hacer. Quizás se deba hacer de una manera diferente, quizás no se deba hacer, quizás se deba dejar de esperar un poco de tiempo. Pero hay un primer análisis que es necesario antes de lanzarse a la piscina y hacer el esfuerzo. Y después de quitar el análisis, Blenda. Sí, sumarle a esta sugerencia, no desconectarse nunca con el propósito. Entender que la vida tiene altos y bajos, pero que en la medida que nos unamos y seamos capaces de poner lo mejor de nosotros para que de verdad se viva una inclusión plena es importante y fundamental mantener. Y la invitación es a eso, a entender la dificultad como un espacio de aprendizaje, a buscar alianzas y a seguir pensando en el propósito. Y después del propósito nos vamos a... Y después del propósito nos vamos a... Y después del propósito nos vamos a... Mira, nada sobre nosotros sin nosotros. Tenemos que estar invertidos y que empoderamos a nosotros, a personas con discapacidad, para que estén involucrados en cada etapa del proceso, en cada aspecto de las decisiones que se toman. No estamos haciéndolo para ellos, sino con ellos. Eso para mí es el consejo más crítico que puedo ofrecer. Muchas gracias, profesor. De lado del programa, hacemos esto con ustedes, solo por ustedes. Entonces, para cerrar, les invitamos a que entran en contacto con Glenda, con Pau, con Tommy y Chris, por si ven alguna oportunidad de colaboración, también de compartir aprendizajes y los dejamos con sus palabras, sus consejos, porque realmente necesitamos más innovaciones sociales que lleguen a las personas que necesitan de una manera analizada, con propósito y con inclusión enfrente todo el tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio maravilloso para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.